El problema con la mayoría de las dietas o programas de pérdida de peso es que son demasiado científicos porque necesitas planificar tus comidas con precisión militar y pesar todo hasta el último gramo. ¿Quién tiene tiempo para eso? Además, la mayoría de las dietas se basan en teorías que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, lo que dificulta el logro de sus objetivos de pérdida de peso. Es por eso que incluso los mejores programas de pérdida de peso funcionan durante un tiempo, pero no para siempre, simplemente porque no son prácticos o sostenibles, lo que lo prepara para rebotes de peso y fracasos. Yo también tuve sobrepeso toda mi vida, siempre tuve que controlar mis calorías y vigilar cada bocado. Los resultados iban y venían y nunca podría encontrar la manera de alcanzar mi peso corporal ideal y mantenerlo. Intentaba una dieta, incluso hacer ejercicio, y luego obtenía algunos resultados solo para recuperar mi antiguo yo una vez más. Descubrí que la parte más difícil de perder peso es en realidad la parte de mantenimiento. No es que perder peso sea nada fácil, para empezar, pero descubrí que palidece en comparación con mantener el peso corporal deseado una vez que llegas allí. Para quien es este programa, este plan de dieta es ideal para mujeres que ya han intentado adelgazar de la forma tradicional sin éxito, es decir, contar calorías y comer ensaladas con arroz hervido, mujeres que pueden haber perdido algo de peso al principio pero luego lo recuperaron rápidamente. Es un programa diseñado para mujeres hartas del tedioso conteo de calorías y los planes de alimentación difíciles que deben seguirse religiosamente. Lo que sucede en la vida real es que un enfoque tan sistemático aleja a las personas de cualquier dieta que sigan y, finalmente, la abandonan. Sin embargo, Solución Cenicienta proporciona un nuevo método para perder peso que le permite alcanzar sus objetivos de pérdida de grasa de una manera más natural y sencilla. Es un método que se inspira en los hábitos dietéticos de países como España o Japón, donde las personas exhiben cuerpos más delgados sin preocuparse por el conteo de calorías. Este programa es adecuado para mujeres que desean probar una forma saludable y fácil de seguir para perder peso, sin los efectos negativos asociados con las dietas temporales y los rebotes de peso tipo yo-yo. ¿Qué es la Solución Cenicienta? Solución Cenicienta es un sistema de pérdida de peso exclusivo para mujeres diseñado en torno a un método de reducción de sabor simple y práctico que elimina la necesidad de contar las calorías. El programa fue creado pensando en todas las mujeres sin restricción de edad, desde finales de los 20 hasta los 60 y la edad madura, para ayudarlas en su viaje de pérdida de peso, y el programa se puede volver a realizar según sea necesario. Solución Cenicienta es un programa digital y ofrece varios manuales de libros electrónicos y tutoriales en video, todos disponibles a través de una descarga sin necesidad de entrega a domicilio. Los planes de nutrición y ejercicio fueron diseñados para restaurar a niveles óptimos las importantes hormonas insulina, cortisol y estrógeno, y estimular el metabolismo a tiempos más jóvenes. ¿Qué hace que Solución Cenicienta sea única? Solución Cenicienta partió de la observación de Carl y Donovan de que las personas de ciertos países parecen mostrar niveles más bajos de peso corporal y menos problemas de obesidad a pesar de comer alimentos con almidón y beber vino o disfrutar de cualquier otro alimento deseable. Países como España o Japón, donde comen grasas y carbohidratos o beben vino, pero cuyos habitantes muestran un bajo peso saludable y una longevidad impresionante. La razón de esta aparente contradicción está en la forma en que los españoles, japoneses u otras personas comen sus alimentos, mezclándolos en una comida en las combinaciones correctas, sin importar las calorías sino la sensación de saciedad y satisfacción. Como resultado, el sistema Solución Cenicienta utiliza una estrategia de reducción de sabor para lograr sus objetivos de pérdida de peso, utilizando los alimentos correctos combinados de la manera correcta para aumentar la sensación de saciedad antes de que tenga la posibilidad de comer en exceso, para que se sienta satisfecho por más tiempo. Sin antojos y sin atracones a partir de entonces. Sobre Carly Donovan. Carly Donovan es una especialista en nutrición de GELP, Ontario, Canadá. Ella ha estado en el negocio de la pérdida de peso durante los últimos 10 años y se ha ganado una reputación de éxito con los objetivos de pérdida de grasa de las mujeres. Siendo ella misma anteriormente con sobrepeso, ha experimentado todos los altibajos de los rebotes de peso y resultados limitados a través de las dietas tradicionales de conteo de calorías, hasta que creó su propia estrategia de reducción de sabor. Puedes encontrar más información sobre Carly en su cuenta de Instagram. Pensamientos finales. Solución Cenicienta es una solución sencilla y divertida para la pérdida de grasa femenina con una guía clara paso a paso sobre los alimentos, pero sin el temido recuento de calorías. Su eficacia se basa en el maridaje estratégico de alimentos para adelgazar, ideado para saciar más temprano que tarde, evitando así comer en exceso y equilibrando las hormonas en el proceso. Y, la autora Carly Donovan ofrece la opción adicional de un equipo de atención al cliente las 24 horas, incluido el acceso a ella en persona, y una garantía de devolución de dinero de 60 días, en caso de que no esté satisfecho por cualquier motivo. Con un plan opcional de ejercicios en el hogar, Solución Cenicienta es un programa de pérdida de peso muy factible para las mujeres que desean seguir un plan de dieta realista, sin contar calorías complicadas o entrenamientos duros más adecuados para hombres que para mujeres.